Chiapas fue el noveno estado con mayor número de feminicidios en México, con 10 carpetas de investigación durante el tercer trimestre del 2021. Hubieron dos delitos que registraron un aumento en comparación con el mismo periodo hace 12 meses. Estos fueron feminicidio con un aumento de 147% y violación con 1.3%. La mayoría de los delitos patrimoniales se mostraron niveles a la baja, a nivel estatal. La tasa estatal por feminicidio tuvo un aumento de 147% en comparación con el año pasado. Los municipios con tasas más altas por feminicidio fueron Pichucalco, Acacoyagua y Benemérito de las Américas. Por feminicidio, la tasa estatal tuvo un aumento de 147% como bien mencionaba, y en comparación del año pasado pasó de 0.49 carpetas de investigación por cada 100.000 mujeres en el tercer trimestre del 2020 a 0.97 carpetas de investigación en el mismo periodo de este año. Y Chiapas, en feminicidios, Chiapas fue el noveno estado con mayor número de feminicidios, con 10 carpetas de investigación en este periodo. El número de carpetas de investigación que se abrieron por el delito de violación aumentó este trimestre en comparación con los dos anteriores de este año. Son 19 municipios de Chiapas que registraron una tasa mayor a la tasa nacional, la cual es de 4.14 carpetas de investigación por cada 100.000 habitantes. Se trata de Aldama, Frontera Hidalgo y Mazapa de Madero, quienes presentan las tasas más altas. De 19 municipios en Chiapas, registraron una tasa mayor a la nacional, y dos de ellos con aumentos en el último año. Y muchos de ellos ubicados en municipios que comprenden la frontera, desde la selva hasta Zoponozco. La tasa nacional fue de 4.14, y además municipios como Aldama, Frontera Hidalgo y Mazapa de Madero presentan tasas casi tres veces más altas que la nacional. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.